Bien, continuamos viendo a estos apaches, así se le denomina a los bailarines que vemos en color rojo, los apaches, pero más bien parecen hijos de los cumbia kings, diría yo, de Amy, de Peewee, de Cruz Martínez, no lo sé, pero no tienen nada de pinta de pachas estos señores. Vamos a continuar con nuestras entrevistas, vamos a preguntarle, hace rato vimos bailar muy animada, vimos bailar muy animada a esta señora, señora, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? María Rocha. Oiga, quisiera preguntarle yo, ¿cómo vive esta tradición? ¿Qué le está pareciendo este baile tan colorido, tan folclórico? No, pues esta tradición es muy bonita porque es de los mexicanos. Así es. Y aquí en Morelia es una tradición por costumbre. Así es. Cada cuando usted tiene la oportunidad de verlo, en Sábado de Gloria, ¿dónde podemos más observar este tipo de...? En Morelia, este, cuando es tiempo de los toritos, antes de la cuaresma. Ah, ok. ¿Y este torito es grande, chiquito, mediano, cómo lo considera? Está grande a tu toro y está precioso. ¿Le gusta? Con el nombre de Bambán y de José Luis, me gusta. No, pues qué bueno. Me gusta la tradición de Morelia. Así es. La verdad es mi primera vez que yo estoy disfrutando de esto y créanme lo que también estoy encantado con el colorido y el folclor. Te felicito. Muchas gracias. Te felicito, Bambán, porque eres un locutor bien a todo dar. Muchas gracias. Mira, ya salí con Flor. Que sigan disfrutando. Muy buena tarde. Hasta luego. Hasta luego. Hombre, qué bonito. Ahí está. Hay más fechas donde usted puede disfrutar del torito. La señora, pero sí encantada con su torito. Bonito, dice ella, que es grande, muy colorido, hermoso. Vale mucho la pena que usted también valore. Mira, mira, camarita. Ahí anda ya, ahí anda ya. Mira nada más. Ándele. ¿Qué hubo? Ay, mi comare. A gusto. Mira nada más. Dijo, aquí hay burro, me subo y me voy. A gusto, papá. Mi estimado Víctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muy bien. Oiga, muchas gracias por acompañarnos aquí. Sabemos que usted es un fiel radioescucha de Radio Ranchito. Radio Ranchito seguro y vine especialmente, oí el anuncio y vine a mirar el torito que está muy bonito, muy animado. Qué bueno. Y a platicar con usted en el torito de Radio Ranchito. Oiga, y aquí ahora lo vamos a ver bailar, digo, pues nomás nos ve y nos ve y no nos ayuda. Ahorita que me den la oportunidad, voy a bailar. Ok, oiga, platíquenos un poquito. ¿Qué le parece la tradición de Sábado de Gloria con el torito de Petate? Es una tradición muy antigua que no se puede perder. Muchos años, yo estaba chamaco que venía con mi papá, lo miramos por aquí en las calles. Es una tradición que aquí es muy tradicional en Morelia. No, pues qué bueno. Muy animada, a mí toda la gente viene a aprovechar, pues sanamente a divertirnos aquí. Pero sí, bien animada con el torito. Pues claro, primero es la animación y luego los años. No, pues qué bueno, qué padre. ¿Cuántos años bailando el torito? Ay, no. ¿Es su primera vez o qué? No, sí, a mí desde chiquita me ha gustado bailar el torito, pero este, este es, ay, yo no puedo ni hablar. No, es que la que la vemos, la vemos pero con todas las ganas y con la banderita y moviéndole y diciéndole. El torito es del cuñado de mi hijo. Ok. Vamos a todo dar. Así nada, bailar. A todo dar. Pues qué bueno, qué bueno. Yo quiero pedirle a la gente y a usted que vengan y disfruten de estas tradiciones aquí en Morelia. Exactamente. Que no las dejemos perder las tradiciones, que no nos dejemos llevar por otras cosas que nos traen de otros lados y que a veces no sabemos ni qué. Así es, así es. Pues muchas gracias, me dio mucho gusto verla bailar con tanto ánimo y con tanta enjundia. Ah, pues dígame, ¿para quién lo dedico y el otro ser? Para toda la gente que nos sigue en la Unión Americana y que son de Michoacán. Para toda la gente que está en la Unión Americana, todos los paisanos, le echamos ganas con todo el corazón y que siga nuestra tradición. ¡Arriba Michoacán! Ay, 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 cómo no, con mucho gusto, ahí la vimos, ahí está. Mira nomás, mira nomás. Ándale, no, yo me hago un paradito. Con permiso, con permiso. Con la música del Sinovaluense de fondo, con el Torito de Radio Ranchito, con toda la gente que estamos bailando y disfrutando de esta bonita tradición. Nosotros nos despedimos, mi nombre es Mario Alberto López Hernández, un gustazo estar aquí a través de la señal de Radio Ranchito TV, a través de la señal de Ultra Televisión. Y por supuesto, llegando allá a la Unión Americana, quiero pedirle por favor, por último, a mi camarógrafo Hugo Sermeño, que me dé un paneo de toda la gente que se ha reunido, para poder despedir así, con toda esta bonita gente de Michoacán. Muchas gracias, muchas gracias a la gente que se ha reunido por aquí, un saludo para ellos, yo me despido, mi nombre, Mario Alberto López Hernández, les dice, hasta la próxima. A nombre de Hugo Sermeño, a nombre de Daniel Enríquez, a nombre de Rafael Salas Pacheco en los controles, yo me voy, continuamos con más, porque esto es Así, Así es mi tierra. Radio Ranchito, me gusta más.